Y tras del hecho de no me acordar con la comprometida de todo el coronavuel que ayer sabe que es un mero retraso Legal ¿Y quién no viene aquí? ¿sabe qué? Es un objetivo militar Tu Benchon, algo para la comunidad canadica Ey sí, aquí apoyando desde las carpas para la comunidad canadica Un saludo desde la alianza calle por calle Aquí todos los parceros que están parados firmes en la raya Mostrando que los canadicos también aquí estamos con los diferentes Resolución de conflictos a través de la marihuana Porque la marihuana no es un problema, el problema es cuando no te la fumas y no las hay que utilizar Porque nuestra base es tener conciencia, hay que usar la planta y no dejar que la planta lo use a uno No se escucha, hay que volver la parte Porque si queremos seguir teniendo marihuana y seguir teniendo comida y alimento Hay que seguir salvando las montañas y los ríos y no dejarlos contaminar con mega minería Ni con empresas destructoras de las semillas Fumar regular No más a la semilla transgénica vendida por los paramilitares Solo fumemos planta sagrada, Corinto Cultivada en la casa Las plantas ancestrales, la quinoa, el amaranto y el yacón Que sigamos limpiando la semilla para que en el futuro nuestros hijos tengan algo para consumir No más transgénica Marihuana hecha en casa Marihuana colombiana El consumo responsable Ruelo, Ruelo pues